Así de paso, un cortada, de maravillas desbordadas, de gatas infestadas Y esto me gusta mucho así, porque yo, yo soy de Madrid De Madrid De Madrid La hora punta me desarma y acaba con mi alma Hoy espero el autobús que viaja como un abuso Esto me gusta mucho así, porque yo, yo soy de Madrid 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 De Madrid